Ahora quiero contarles que 25 allanamientos y 14 detenidos es el resultado de la operación denominada Plaga en la que se investiga una presunta red de delincuencia organizada. Entre los implicados están ex jueces que habrían favorecido con sentencias a Leandro Norero y Daniel Salcedo. Veamos. Que la corrupción es una plaga que se incrustó en el sistema de justicia, dice la Fiscalía. Por eso la madrugada de este 3 de abril se ejecutó un operativo simultáneo en al menos 8 provincias del país, 25 allanamientos en total. Se investiga una presunta organización delictiva integrada por policías, servidores públicos, abogados, secretarios y jueces. Estos últimos habrían sido captados a través de la entrega de dinero o favores, a cambio de permitir que personas sentenciadas obtuvieran su libertad de forma ilegítima, aunque aparentando legalidad a través del otorgamiento de acciones constitucionales obtenidas con argucias jurídicas y abusando del derecho. Hay 14 detenidos entre ellos, los ex magistrados detenidos en Manaví, Jofre Javier R. Simón G., este último, quien liberó a Daniel Salcedo en 2022. Además está en la lista el ex juez Ángel Lindao, quien otorgó una acción de protección al darco Leandro Norero. En el listado también consta Fabricio P., secretario de juzgado Bayron O., juez del cantón Flavio Alfaro. También hay policías en servicio activo y ex funcionarios del SNAI. Además se llenaron las oficinas del Complejo Judicial de Sucre en Bahía de Caraques. El objetivo, asegurar impunidad como delitos fines al de la delincuencia organizada, se cuentan tráfico de influencias, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito. En las intervenciones participaron 23 agentes fiscales y uniformados de la Policía Nacional. El objetivo, erradicar esa plaga que opera en la justicia. La audiencia de formulación de cargos se desarrolló en horas de la madrugada. Informó Marilyn Jaramillo.